Polémica. ¿Anuel visitó a un líder criminal en una cárcel de Venezuela? Una supuesta visita de Anuel a un estudio de grabación ubicado en un reclusorio ha desatado una controversia en el país suramericano. Te contamos lo que se sabe hasta ahora. Durante esta Semana Santa, Anuel viajó a Venezuela para asistir a un festival de la gobernación de Carabobo, pero su visita estuvo marcada por varias polémicas. Entre las controversias está una presunta visita a un PRAN, líder criminal, en un centro penitenciario. Al arribar tierras venezolanas, el propio gobernador de ese estado, Rafael Acabe, presumió que ya el artista estaba allí con él para presentarse el siguiente día en el Dracofest, en la zona de Puerto Cabello. Acabe publicó un video manejando un vehículo en el que se encontraba Anuel y DJ Luían junto a él, recorriendo la ciudad de Valencia. Al poco tiempo, se hicieron virales videos de personas en moto recorriendo la zona junto a ellos. Luego del paseo, realizado el 6 de abril, el trapero se presentó en un evento en Valencia completamente gratis. Posterior a eso, el 7 de abril, como se tenía previsto, se subió a la tarima del Dracofest y cantó frente a más de 100.000 personas y hasta le regaló una de sus joyas a una niña. ¿Visitó una cárcel? La estadía de Anuel en Venezuela estuvo especialmente marcada por su presunta visita a un estudio de grabación ubicado en el Centro Penitenciario Nacional, mejor conocido como la cárcel de Tocuyito. Según informó el periodista venezolano Eligio Rojas, el artista habría estado en el reclusorio compartiendo con el plan Néstor Riccardi, mejor conocido como El Riccardi. En su cuenta de Twitter compartió una foto de Anuel con dos hombres en el estudio de grabación, uno de ellos con una capucha, quien presuntamente sería el líder criminal. Por su parte, el reggaetonero no ha salido a confirmar o desmentir la supuesta visita a la cárcel, pero sí han circulado un par de videos de Lele en el estudio de grabación que lleva por nombre R7 Music Key, que se habría creado en 2021 como parte de un proyecto de rehabilitación para los reclusos.